Y bueno, una tercera caída, muy complicada para el bando científico, y el símbolo, refrescándose, algo está ahí, refrescándose esa garganta, el símbolo. Una buena estrategia de símbolo, apoyado por Cazadora, y va por el Dr. Cruz, lo está acechando, y vean nada más. Y bueno, claro, la táctica, pega la patada y se echa a correr. Algo le está pasando al doctor, pero bueno. ¿Qué te metes tú, cabrón? ¡Ah, pichos metiches! ¡Sácame este cabrón! ¡Están asistiendo! ¡Y vean nada más! ¡Golden! ¡Está quitando! ¡Esto ya se descontroló! ¡Golden maltratando a Ringo! ¡A León Rojo! ¡Ringo García! ¡Ya no la ven llegar! ¡Ya no la ven llegar! ¡Esto ya es sarteo! ¡Esto ya se está saliendo! ¡No es posible tanta, tanta maldad! ¡Vamos, Profe Roy! ¡Están maltratando al doctor! ¡Vamos, Profe Roy! ¡No se quede! ¡Y está protegiendo al doctor! ¡Vamos, Ringo! ¡Vamos, vamos, Ringo! ¡Ringo está demasiado maltratado! ¡Vamos, le han dado durísimo! ¡Y vean al doctor! ¡Y reacciona el doctor! ¡Adelante! ¡Van adelante! ¡Ahora bien! ¡Van adelante! ¡Con todo su poder! ¡Vamos, León! ¡Vamos, Ringo! ¡Adelante! ¡Cada quien busca a su rival! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! ¡Ey! Una equivocación Y hay una serie de equivocaciones Que esperemos no afecten Esto es una locura Jaime Ya no entiendo quién es contra quién Ya se hizo un reverendo Mazacotero Y se están desconociendo Están desconociendo al doctor Prácticamente todos atacando al doctor León Rojo Que está volteando León Rojo Y vean nada más Está saliendo Raider Está saliendo Krave Y están atacando al doctor Raider, Sommer Están atacando al doctor Cruz Y al profe Roy A mí me parece el doctorcito Y vean nada más Soy mejor, soy luchador Y ahora con mi valet La cazadora de sueños Vamos por todos Y sale Bartók señor Sale Scott Mayek Sale el último El son de Bartók Jr. Esto es una locura Están maltratando Están maltratando, masacrando al doctor No es posible Tantas Y vean nada más Toda la colisea 23 Se está volteando Prácticamente Que alguien vaya por la mamá del médico Alguien tiene que intervenir Alguien tiene que salir El doctor Cruz Fue traicionado Por su propia gente El doctor Cruz Fue traicionado Por su propio roce ¿Qué le está pasando al roce? Y la entrada A los que empezaron en el mío Fueron Y vean nada más Le ponen de sombrero La silla ¿Qué pasó Royder? ¡Pinche doctor Rubén! Ya estamos hasta la madre De todas sus pinches mamadas Cabrón Póngase A curar pinches chorrillos A curar gripas No te subas En las estelares cabrón Es una verdadera masacre Todos Todo mundo Contra el doctor El doctor Ha sido traicionado El doctor Ha sido vulnerado Es una multitud Una multitud Contra uno No es posible Tanta maldad Y vean nada más ¿Qué está haciendo? A ver Yo no entiendo nada Ahora Se está formando Una súbita alianza ¿Qué está pasando? Decímoslo Por defender al médico Se lleva Se lleva una golpiza No me digas Que tenemos Una repentina alianza ¿Qué quiere decir? Y vean Ryder Bartók Jr La piedra mágica El muerto viviente Sombre Sombre Bartók Y ya estamos tratando A la chiva Sombre Aguasito atrás Y vean nada más Y vean nada más Tú no seas montoneros cabrones Yo me reajo la madre Pero que no me ponemos Tú no seas montoneros ¿Verdad? Yo me reajo la madre Con todos me reajo la madre Pero que no me ponemos Esto es De apoteosis Y vean nada más 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 Esto es algo que la verdad Los dejó a todos Con el ojo cuadrado Esto me está oliendo A una probable alianza Una probable alianza Entre el doctor Cruz Y el símbolo Y el símbolo Dice que se la parte Con todos Y ya está atacando Están atacando Al símbolo Todos a placer Castigando al símbolo Y vean nada más Sáquenlo Un chingo de tierra Al doctor Grande de puto Defendiéndolo Ryder bastante molesto Ante la tisca Vamos 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 Símbolo Símbolo ¿Eso es una probable alianza Con el doctor? No, no Yo puedo solo con el doctor Lo que no me gusta Que estos cabrones Que se hacen llamar Raza 23 de junio Le volteen bandera A su patrón A la cabeza Pero estos cabrones No sé cuántos sean Pero a uno por uno Para dejarle sus madres Uno por uno Símbolo Símbolo ¿Crees que le hay una alianza Con el doctor Para enfrentarnos en bloque? Sí 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 De verdad Por uno Pinche Tampoco Pinche Tampoco Pinche Tampoco 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 Y bueno Ahí está Símbolo Está ganando A la gente Esta vez Es más Ya le meto por ahí Palma Técnico Símbolo Está declarándole la guerra Al roster De la 23 Hoy día, 7 de abril, el doctor ha sido traicionado El doctor ha sido vulnerado por su propio roster Y eso, la verdad, es de sorprenderse Sombra, ¿por qué la traiciona al doctor? Él, ahí está, ese señor, no nos da, no nos da nuestro espacio a nosotros El circo del terror y a mis compañeros desde el juego mortal Y nosotros vamos a terminar Y ahí está el símbolo de Tiche Barbero Primero está jugando con el doctor y luego lo sale a apoyar Nosotros somos lo mejor, señor Lo mismo va a pasar contigo, señor Lo mismo va a pasar con usted, señor ¡Tú y tus manos! Profe Bartó, ¿ahora qué pasó? No es posible tanta, tanta traición acumulada en la cabeza ¡Tá as also! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sigue tú y tus manos! ¡Sigue tú y tus manos! ¡Sigue tú y tus manos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pinche, doctor, ya me lo traigo pinche el Oclar lo va a partir su madre! ¿Y qué, güey, eh? ¿Qué? ¿Qué? queremos la cabeza del doctor que le pasó porque esa tradición en bloco de rostro como le decía nosotros vamos por las cabezas grandes a nosotros no nos importa un raíz era un grave queremos la cabeza del doctor queremos ir por lo grande así que en donde sea donde se presenta y vean nada más son nadie que pasó ahora porque la traición en bloque mira para empezar ese pinche bonomotor nos ha hecho un chingo de cosas ya estamos a la madre y esto se va a repetir cada vez que se va a luchar no nos importa somos nosotros somos la real fuerza negra y les vamos a dar en la madre eso es traición a gran escala la gran traición que podemos hacer que podemos hacer y nosotros vencemos más pero dónde nos tiene y eso va a pasar cada vez que nosotros lo que veamos pues muy bien esperemos entonces que acontece gracias